Peñita, si ustedes recuerdan hace relativamente poco, hemos hablado del tema del minicast, del muchacho este que estaba en el centro, se había ido a comprar ropita y luego después estaba en plan ¡Madre mía, que está cayendo! ¡Me ha caído todo el agua! ¡Dios mío, qué mal! Y luego después le pidió a un rider que viniese a llevarle unos nuggets del McTunnels y después de que le llevase esto, enseñó rollo 10 euros que le estaba dando en plan ¡Miren qué bueno soy, que le estoy dando ahí una tip! Y la otra persona recibió esto y dijo ¡Toma hoy, compa, que te lo has ganado! ¡Toma la limosna! Mientras pones en peligro tu vida, ¿no? Que al ver, la verdad es que es un poquito kex, pero es lo que es, es el capitalismo salvaje. Ese se hizo como muy viral en España, pero en Twitter en general se hizo viral este. Que la verdad es que da un poquito mal rollo. Por un lado tenemos a este señor, que está rollo ahí en plan mirando el móvil y el contexto de esto es que este señor tiene la comida y básicamente ha visto que en la aplicación no le ha dejado tip, no le ha dejado una propina la persona que está al otro lado de esta puerta grabándole a la espera de que deje su comida en el sitio. Entonces, este tío simplemente pues está rollo ahí mirando tal, deja la comida en la puerta porque le dice rollo a la gente pues obviamente no queremos tener que tratar con nadie. Somos millennials, somos zoomers, así que no queremos tener una conversación, ¿no? Este señor deja la comida en la puerta, como le han dicho que deja la comida, se pone a mirar la aplicación y cuando ve que no hay tip, aprieta el puño, se va a la puerta, llama con el puño rollo pa-pa-pa, en plan, ¿qué narices? ¿Por qué no hay propina? ¿Por qué no hay propina? Y intenta rollo llamar por teléfono, después de intentar llamar tres veces, el usuario al otro lado de la puerta cuelga el teléfono y a la que cuelga el teléfono pues la persona rollo como que se va y dice Dios mío de mi vida, no me dio propina, no me dio propina. Y bueno, se pueden ustedes hacer una idea de la cantidad de respuestas que ha habido aquí. Les enseñaría algunas, pero no les puedo enseñar porque hay minitas de OnlyFans. Pero cuando te pones ahí rollo como a orbitar un poco, hay como cinco formas de entender esta idea. Primera forma, gente en Estados Unidos diciendo si no te puedes permitir la propina, no te puedes permitir el servicio porque tienen ya rollo como metido que la gente hay que pagarla de menos y que luego después la peña hacia el otro lado sea los que tengan que subir para que la gente pueda vivir un sueldo digno. Europeos insoportables diciendo en Europa no necesitamos las propinas para salir. Que es mentira. En España hacen falta, cada propina que te dan es necesaria. Lo que es cierto es que no trabajamos por debajo del salario mínimo para luego después cubrir el resto con propinas. Eso es lo cierto, eso es lo que se dice. Pero lo de decir que en Europa no son necesarias las propinas para que los camareros puedan vivir bien es mentira. Pero bueno, europeos siendo insoportables, vaya sorpresa. La tercera es gente diciendo tengo ansiedad social así que no puedo hablar por teléfono con nadie, no puedo contestar mensajes en una aplicación, no puedo abrir la puerta, no puedo nada, por favor. Que la comida popee en la puerta y solamente pago lo mínimo y que la persona se vaya y salgo como un gremlin. Y como, que la verdad es que es como para decir compañeros, por favor, un poquito de sangre en las venas, me cago en la madre que me parió, que tiene horchata. Y luego después las dos últimas, pues son Crypto Bros. pegándose con gente pobre. O sea, es lo típico de la gente proletaria diciendo no voy a pagar absolutamente nada porque hasta que este gobierno de mierda no me permita vivir, esto simplemente es pura supervivencia, es la jungla contra la jungla, contra no sé qué. Y luego después por otro lado Crypto Bros. en plan imagínense ser tan miserable que no poder darle ni una propina al hombre, ¿no? Entonces es una discusión tirando bastante grande, una discusión bastante tonta si me preguntan a mí, porque al final, pues bueno, estamos hablando de Estados Unidos, que es un país en el que culturalmente el tema de la propina es como muy importante y por tanto no dar una propina con este tipo de servicios creo que es de muy mala educación. Yo no he utilizado nunca el tema del takeout, las únicas veces que lo utilicé fue en Málaga, cuando estuve ahí viviendo una temporada. Y pues cada equis a lo mejor tenía que coger un Uber para llegar a la estación, porque la zona en la que estaba estaba un poquito alejada de todo y no era, o sea, en Uber eran 15 minutos, pero como tuviese que pillar transporte público, era una movida, tenía que hacer transporte, si ibas con la maleta o lo que sea, era una puta barbaridad. Entonces ahí directamente pues llamabas y ya está. Y siempre que pillé uno de estos di propina, que nada, di 50 céntimos, un euro, lo que sea, pero un poquito de propina. Y luego después el tema de los riders, a mí no me gusta, no me gusta pedir comida a domicilio, como veo en un pueblo, siempre que hay que pedir comida o lo que sea, voy yo andando y recojo la comida, a no ser que tengan ellos un servicio de delivery y cuando tienen un servicio de delivery de normal, viene incluido en el precio un sobrecoste para el servicio de delivery, pero no me gusta utilizar aplicaciones de takeout ni cosillas de estas, porque pues eso, yo entiendo que la gente que trabaja como rider tiene que comer, y eso lo entiendo, pero no quiero colaborar con ese servicio. Tres o cuatro personas sin papeles, utilizando la cuenta de un falso autónomo para estar haciendo riding 24-7, o sea, no me gusta eso, tío, no me gusta, es lo peor. Pero las pocas veces que lo he utilizado, insisto, en Málaga, porque estaba con un grupo de amigos que lo utilizaban mogollón y básicamente pues lo utilizaban para todo, intenté hacer siempre yo los pedidos y que la gente me diese el dinero, simplemente para darle una propina a la persona, porque ya que estoy utilizando un servicio que no me gusta, pues ni que sea le doy una propina por las molestias, ¿no? No son las molestias, Lince, está haciendo su trabajo. Es un trabajo de puta mierda, entonces, pues ni que sea por las molestias, es lo que es. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo? En España técnicamente el dar propinas no es algo, no voy a decir que se estile, porque es como muy común cuando vas a un bareto, es como muy normal cuando vas a comer comida a algún sitio, dejar unas monedillas, a lo mejor la vuelta que te dejan, imagínense que vas a comer dos menús y te va a costar 23 euros con 90 y pagas con un billete de 20 y con uno de 5, 25 y sobra un euro con 10, pues el euro con 10 mucha gente lo deja. Dice, bueno, pues la propina lo dejo y ya está, ¿no? Entonces, no vas a ver a gente que diga, ¡Pon 5 euros de propina como esto! No tal, pero sí que es verdad que la calderilla de normal se deja y tampoco hace falta ahí lucharlo demasiado. Pero lo que tiene que ver con el que venga alguien a hacerte cualquier servicio y que des propinas, pues no es lo común, no es lo común, sinceramente. Yo hay veces que viene el cartero, viene el de Amazon, no se me ocurriría darles propina. Hay veces que viene la compra y cuando viene la compra, pues no se me ocurre darles propina. Insisto, ya pago no poco precisamente por el delivery de estas aplicaciones, de estas cosas, entonces ahí pues no se me ocurriría. Pero cuando estamos hablando de algo que es un servicio, como llevarte del punto A al punto B, o estamos hablando de servirte en un restaurante, sí que es más común, al menos en España, el hecho de hacerlo. El tema de alguien que te trae paquetes o alguien que te trae la compra o algo de esto, es muy común dar a guinaldo en Navidad, eso sí. Es decir, tú tienes una relación con una persona en la que cada X viene y te da un servicio, pues es muy común en Navidad, pues darles un poquito, pues para decir, oye, feliz año nuevo y ya, y X, ¿no? Pero quitando eso, la verdad es que en España no se estila. No sé cómo será el tema de las propinas en sus países, pero me gustaría saber qué están opinando ustedes respecto a las imágenes que estoy viendo yo. Porque yo, si este contexto me ocurre, en España, un tío viene, se pone rollo ahí como a dar golpes en la puerta, una propina, tal cual, yo me enfadaría, yo me enfadaría, lo mismo llamaría a la policía o algo así, en plan, por favor, abandone mi propiedad, no quiero tenerle aquí esta clase de historias, porque se ponga a alguien violento en la puerta de mi casa para que me dé un servicio mediocre porque me está haciendo pasar por un momento malo, por algo que es un trabajo, que en España culturalmente das la propina cuando el servicio ha sido tan bueno que quieres dar algo más que el precio acordado para esto, a mí me parecería que le tendría que mandar a tomar por saco. En Estados Unidos ya, en Estados Unidos ya la cosa cambia, porque en Estados Unidos se espera esa propina, no es necesario darla, porque siempre dicen que no es necesario darla, pero se espera esa propina. Sabes que todo el mundo que está trabajando ahí está muy jodido, sabes que todo el mundo que está en Uber o que está en Delivery o que está en DoorDash o alguna cosilla de estas es porque no les queda otra y sabes que muchas veces, si vives lejos o lo que sea, gastan más en gasolina que en el trayecto que le estás dando, a no ser que se dé la propina que se espera por este tipo de productos. Entonces, en ese momento, si has pedido rollo como un pedido para comer, pagas el mínimo. Un restaurante que está perdiendo dinero mandándote la comida porque el delivery, a no ser que inflen los precios, pero al final por la competencia lo vuelves a bajar, etc. Y luego la persona que te lo lleva, no solamente no le das una propina, ergo lo mismo el viaje le ha salido a perder, sino que cuando esta persona quiere explicaciones haces como que no estás, literalmente es como ¡Ay, no! Es que tal, es que no sé cuántos... Y le tienes cogido por los huevos porque imagínate que dice ¡Sí, pues me meo en la bolsa! O ¡Sí, pues te piso el delivery! ¡Sí, pues me llevo la comida! Le puedes poner una mala reseña y como le pongas una mala reseña lo mismo despiden y si le despiden ¡Cagaste! Pues claro, ahí es un poco lo que es. En España hemos tenido casos de gente que ha subido a un cuarto, ha subido a un quinto sin ascensor a dejar un kebab, un menú kebab que mira que hay que ser... No quiero ponerme clasista, pero mira que hay que ser mala gente, hay que ser desgraciado para alguien que se acaba de subir cinco pisos para darte un menú kebab de cinco cochinos euros. No solamente no le des propina, sino que luego después le dices ¡Oye, esa basura que tienes señalada a la puerta, bájatela a la que bajas, bájala y tírala en la puerta! Que si no te pongo una mala reseña. Y obviamente cuando esto se ha visto en redes sociales pues la gente se ha puesto muy, muy nerviosa. Porque una cosa es que estemos intercambiando un servicio, en este caso mi tiempo y mi desplazamiento por tu dinero para esta comida y otra cosa es que te pongas clasista con una persona que si le pone una mala reseña puede que pierda su trabajo y si pierde su trabajo pues no tiene otra cosa que hacer, no tiene que hacer dónde estar y por tanto pues tiene que aceptar esa relación de servidumbre en algo que no está dentro del contrato, ¿no? Entonces, ya les digo que el tema de las propinas en España suele ser algo que tiene que ver con un servicio excelso que quiere recompensar un poco más con un tufillo clasista de alguien que está utilizando este tipo de dinero para ejercer poder sobre la otra persona más allá de lo que se supone que se ha aceptado previamente y por tanto el dinero extra se puede entender condescendiente o se puede entender rollo como que pues no es la forma dar un poquito más de dinero para que la otra persona haga cosas que se supone que no tenía que estar haciendo o directamente pues peña que necesita este tipo de cosas para llegar a fin de mes y por tanto es algo que como siempre en España y en todos los sitios turísticos todo lo que está en el Mediterráneo muchas veces significan el llegar a fin de mes o no llegar a fin de mes a pesar de que pues somos un país que sube la economía a base de poner copas extranjeros ¿no? Es lo típico que dicen siempre la gente que se dedica a la hostelería de es que nadie quiere trabajar es que los hosteleos no sé qué es que los hosteleos no sé cuántos y es como compañero o sea quiero decir yo creo que hay mucha gente en paro yo creo que la gente quiere trabajar lo que no quiere es trabajar en negro por menos del salario profesional estando trabajando de lunes a sábado chupando noches y luego después yéndose dos horas después de que acabe su jornada diez horas porque tiene que por la mañana abrir y limpiar y por la noche cerrar y limpiar yo creo que eso es lo que no quiere la gente ¿no? tener un servicio de esclavo para luego después cobrar una mierda creo que ese es el problema verdadero entonces pues bueno ya les digo que en España tampoco se ha discutido tanto del tema pero me parece interesante porque como tengo mucha audiencia latinoamericana saber cómo es la cultura del tip la cultura de la propina en diferentes sitios creo que puede ser más interesante que ver cómo está la situación en Estados Unidos que para muchos de nosotros nos es completamente ajeno mira cómo flexea los tiempos de cada casta ahora conocimiento de cada casta es el lunes está muy bien las propinas deberían ser eternas allá cobran propina hasta en autoservicios me han contado familiares wow el tema del autoservicio puedo entender o sea no voy a decir que puedo entenderlo porque no voy a decir que puedo entenderlo pero si ya se entiende dentro de lo que es un restaurante que vas a tener que pagar un 5 un 10 un 15 un 20 un 25% de propina además de esto mucha gente ya ni pregunta ya directamente como que lo ponen dentro del ticket y te lo tienes que comer si eso ya se entiende hasta un punto en el que todo el mundo sabe que hay que pagar tip y te vas a un autoservicio pues dirán bueno pues una tip para el que tenga que limpiar una tip para el que esté cocinando una tip para lo que sea aunque sé que la ansiedad social es una enfermedad de nuestros tiempos al igual que las personas de los más de los tiempos igual a esas personas los mando en primera línea a la próxima guerra que se ven no sé si diría tanto no sé si diría tanto porque insisto que la ansiedad social es lo que es pero sí que es verdad que o sea yo si viene alguien a mi casa me quiere vender algo alguna cosilla de estas y yo quiero atender a esa persona solamente por teléfono es mi prerrogativa quiero decir viene un testigo a decirme que ha encontrado la atalaya y la luz viene alguien a decirme que me pone unas placas solares en el techo viene alguien a decirme que si estoy pensando en cambiar mi proveedor vienen los de la inmobiliaria a decirme que si quiero vender mi casa si a esa persona quiero atenderla desde el telefonillo y decir simplemente hola que tal no me interesa muchas gracias y le cuelgo no creo que está haciendo nada malo lo estoy tratando como una persona estoy atendiendo a ver que quiere y cuando veo que no hay nada que me interese lo que me está diciendo le deseo buenos días y cuelgo ahora si he pedido que alguien me traiga comida si he pedido que alguien me traiga un paquete si he pedido que alguien me haga un servicio que va desde llevar x a y y eso es para mi y sigo utilizando a esa persona como si fuese un robot déjelo en la puerta no quiero salir no quiero verle no quiero darle propina no quiero decir o sea a mi me parece un poco de traca y digo sé que es normal sé que en mi generación es muy normal no coger el teléfono nunca porque no quieres hablar con nadie porque te da cosa no querer recoger la comida a la gente para que en caso de que te quieran pedir propina o lo que sea pues no quede rollo malo mucha gente se siente como autoconsciente sabes decir no es que claro él me va a ver que yo estoy en pijama tranquilo super mega cómodo calentito en mi casa así sonriendo mientras me está dando unos nuggets del mcdonald's y la otra persona tiene que irse a seguir trabajando muchas veces pedaleando mientras está lloviendo entonces claro luego me siento mal claro te sientes mal para mirar a esa persona a la cara pero no te sientes mal para luego después pedir los putos nuggets entonces claro yo ahí es cierto como que quizá me falta me falta empatía con la gente que hace este tipo de prácticas pero a mi me revienta a mi me revienta esa persona te está dando un servicio esa persona está en un trabajo que trabajaría en cualquier otra cosa si pudiese que menos que tratarlo como una puta persona en Colombia es cada vez más común a fuerza de la cultura gringa pero no es lo estándar a los de servicio de basura en navidad como familia les damos un vino o unas cervezas en plan para celebrar que por algún motivo siempre nos llega al coni ni bebemos no enseñaste te he perdido Shiba no enseñaste hace un año un tío que se dio media vuelta en coche con las cosas porque no le dieron propina sí y probablemente a esa persona le pusieron una mala reseña y a la que pusieron mala reseña pues lo mismo perdió su trabajo es que es un problema porque hasta donde yo conozco el tema del DoorDash va con tu DNI entonces es un poco como un crédito social chino si tú te haces una cuenta de DoorDash que va con tu DNI la cagas mucho y te pone un rating de mierda con el rating de mierda nadie te quiere utilizar y al final te terminan sacando del servicio si es lo que está utilizando todo el mundo para poder moverse y tú ya no puedes hacerlo pues a lo mejor tienes que hacerte otra cuenta con el DNI de tu abuela o algo así entonces claro yo ahí es donde entiendo que la gente como está puteada no puede contestar como le gustaría contestar a muchos clientes insoportables y eso pues está creando una dinámica que no me gusta una mierda sinceramente es clasismo o sea llamémoslo como lo que es es clasismo me da exactamente igual que estés dedicándote a trabajar en un en un call center me da igual que estés barriendo calles me da igual que estés limpiando mierda en el baño de una oficina me da exactamente igual si llegas a tu casa pides take out y luego después tratas a la persona de fuera como un puto clasista estás haciendo clasismo y si es algo que utilizas todos los días y que tienes ya interiorizado pues eres clasista es que no o sea es tan fácil como es no lince soy negro así que no puedo ser racista sí que puedes serlo compañero yo puedo entender que hay un racismo sistémico en el que todos cada vez que vemos a una persona con un determinado porcentaje de melanina en la piel por medios de comunicación por desplazamiento social depende de cada país si estamos hablando de Estados Unidos estamos hablando de los barrios rojos si estamos barrios rojos no en plan barrios de cariñosos estamos hablando de barrios de delimitar zonas donde no puede salir la gente que no sea completamente blanca si estamos hablando de el Reino Unido estamos hablando de migrantes que vienen de antiguas colonias si estamos hablando de España estamos hablando de gente que viene en el norte de África o sea los contextos son diferentes al final lo mismo vídeos de comunicación bombardeando que son personas problemáticas y por tanto ese prejuicio cada vez que ves a ese tipo de personas en el que lo primero que te viene a la cabeza es problemas en ese caso puedo decir que tengo racismo interiorizado de la misma forma que lo tiene todo el mundo podemos decir que tenemos sesgos racistas a la hora de contar noticias porque es una realidad y podemos decir que es lo típico de se salta un stop y dice alguien mujer tenía que ser eso obviamente es machismo interiorizado ¿qué pasa? que solamente se saltan las mujeres los stops ah claro que es que conducen mal porque como en los 60 y en los 70 no había mujeres que condujesen y luego después empezaron todos a sacarse el carnet cuando ya empezaron a tener más derechos así como concepto pues había gente que llevaba 30 años conduciendo que tenían que enfrentarse a mujeres que acababan de conducir ahora y por tanto pues entendíamos que esto ¿no? ay es que se van así pintando los labios mirándose en el espejo retrovisor se lo cambian solamente para verse ellas como si fuesen loros y luego conducen de la mierda yo creo que mucha gente que conduce la mierda tíos con el pido muy pequeño que tienen ahí rollo que ir más rápido de lo que tienen que estar abuelos que piensan que la carretera entera es suya gente con la L que lleva poco conduciendo y por tanto conduce mal o sea ese concepto de no es que es mujer así que conduce mal de nuevo no me pueden convencer que no es machismo interiorizado de esta misma forma hay racismo interiorizado como el que hemos dicho y de esta misma forma si curras en un sitio de mierda tienes un sueldo de mierda pero luego el poco poder adquisitivo que te queda cuando acabas de pagar todo esto lo utilizas para ejercer clasismo sobre otra persona y es una práctica que tienes no solamente en tu día a día sino además ubicua e interiorizada pues eres un clasista ay no puedo ser clasista porque trabajo por debajo del sueldo mínimo entonces tendrías un poquito de conciencia social con la persona que esté igual de jodida que tú si en el momento en el que te quitan un poquito la bota de la cabeza lo que te sale a ti es ponerle la bota a la cabeza a otra persona pues en ese caso lo que eres es un clasista pobre creo que es bastante sencillito de entender no sé por qué tengo que elaborar tanto esto siempre la mejor respuesta a este dilema será la charla de Reservoir Box no sé si me pondría tanto ahí en el mío se da la propina rollo en restaurantes o en sitios donde alguien te da un servicio dedicado o en el súper al chico de las bolsas que luego te las monta en un carrito y te las lleva al taxi o al carro pero en delivery no he visto aquí lo cobran no tener ascensor en un edificio de más de tres pisos debería ser ilegal vivo en un cuarto sin ascensor y siempre digo que ya bajo yo y les dejo algo de propina lince ese ejercicio que hagan cardio mira 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 cuidado cuidado terreno es cabroso mister chimpancake cuidadito acá había la notificación en chile con lo que he interactuado en locales la propina es de igual forma una cortesía que sea por un buen servicio pero no es obligatorio yo doy propina en efectivo aparte si tengo cambio y a veces a través de la app sea delivery o viajes si por x o y fue poco si la verdad es que yo también suelo o sea suelo hacerlo por la app en caso de que sea algo que se pueda hacer por app pero como yo nunca pido delivery de normal tenemos como una montañita de monedas para pagar para tener cambio para cuando viene algo de aduanas porque muchas veces vienen cosas de aduanas y tenemos que y los de correos cuando pagas algo de aduanas no dan cambio entonces tienes que tener como mucha moneda muchas veces se dan moneda de efectivo y directamente sé que en España se puede dar propina directamente de app en las principales aplicaciones de delivery pero como no las uso pues no no doy nunca por cómodo que sea no doy nunca propina por ahí pero por ejemplo cuando hice cuando contraté con el servicio este del hombre que vino a montar el sofá de casa o la peña que vino a hacer los de la obra no les di propina pensaba darles propina pero no les di propina porque hicieron la obra mal esa obra lo que tendrían que hacer es venir a acabarla y dejarla bien hecha pero pues me quitaría tiempo para trabajar que no me apetece que me quiten así que pues bueno si voy a ir con las consecuencias y ya está pero eso pero aquí la cuestión es la cuestión es esa tío que es como que no me da cosa me da me da mucha cosa si alguien da un servicio tal ni que sea dar un eurillo en mi país la propina es por ley y se incluye en el precio salvo para las aplicaciones estas como delivery donde lo normal es no pagar propina porque la gente no está acostumbrada a pagarla si se pone por aparte una vez en un taxi ya con el viaje prepagado me pidió propina porque la situación estaba difícil a ver puedo entenderlo o sea es un eso tío el servicio cuando alguien dice está más tiempo mal no sé qué pedir propina también no sabes si la situación en la que está la otra persona también puede ser muy violento entonces ahí ya entiendo no de la misma forma que digo que la gente que no da propina que trabaja esto son clasistas el hecho de hacer un servicio y a la que estás haciendo el servicio puedes hacer el servicio y estar ahí un poquito un poquito juguetón ¿sabes? un poquito rollo ay tal no sé qué bueno si necesita usted algo estoy aquí pendiente me voy a llevarle a saber las 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 maletas directamente a la puerta o sea se puede notar como que está siendo mucho más servicial obviamente queriendo algo a cambio ¿no? eso podemos entenderlo eso tal si viene alguien ya me dice oiga ¿me puede dar por favor propina? que la cosa está ahí ya sí que lo entiendo violento acá en Colombia suelo dar propina cuando la piden no soy muy de delivery pero de vez en cuando me pido una pizza y le doy propina al mancito con mayor razón cuando está lloviendo un montón y el pobre en moto sí sí la cultura chilena es clasista y a todos los que les he hablado no se han dado cuenta y la gran mayoría no se han dado cuenta de que nuestra cultiva de sociedad es clasista de base es increíble cuando me di cuenta qué fuerte hay un vídeo del nodo donde se enseña a la mujer con un ultravisor para acicalarse y dasquetes sí 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 lo he visto el vídeo del nodo recordamos que las mujeres tienen que seguir las líneas de circulación y no pueden ir por el centro de la calle y aparcar en mitad de la autopista y yo dios mío de mi vida compañeros que no me creo que esto sale eso por la televisión pública bueno por la única televisión por la televisión ¿no? me ha ofendido lo de ir rápido y piro chico ¿what? perdón no lo he entendido la que ofende es cuando te dan un servicio de mierda y te cobras la propina dentro de la factura como si fuese una obligación y no un premio eso a mí me rebatea me rebatea muchísimo cuando ocurre pero muchísimo muchísimo en eso estoy completamente de acuerdo pero completamente de acuerdo cuando alguien da un servicio de mierda pero de mierda debería haber propina inversa que obviamente no puede haberla porque si la hiciese todo el mundo diría ay me encontré un ay me encontré un pelo en la sopa propina inversa pago menos o sea nos las sabemos todas pero pero sí 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 cuando hay alguien que viene rollo ah la propina no sé qué o la propina está incluida o lo que sea en un servicio de mierda de verdad que tengo ganas de tirarme de un quinto en mi país el delivery no lleva propina por lo general no está bien visto porque esa es la excusa para las empresas para pagar sueldo mínimo o menos y después decir completas con propinas yo por eso las propinas siempre intento darlas en mano siempre intento rollo de la montañita de caldería que tengo intento dar algo de ahí porque sé que eso va directamente para la persona que me estaba aportando el servicio y que luego después no hay una comisión que se queda la empresa o alguna mierda de estas el precio de los viajes de uber y así ha subido mucho a mí me da cosa ahora pagar ese tipo de transporte prefiero irme a pie exigiría exigirla depende del sitio sitios de ingreso bajo es bastante violento ya si me lo piden un 5 estrellas o un bar lo siento esperable creo que ah que quiso decir pito chico vale vale sí entiendo entiendo y nuestras aplicaciones cuando llueve no por el hecho de gente mal pagada sino porque te llega la comida mojada yo he tenido gente muy cercana que les da igual tío y yo de verdad lo paso mal lo paso mal porque cuando estoy con gente rollo como muy muy cercana amigos sabes gente así que pues por ejemplo cuando nevó mogollón cuando nevó mogollón en España hace unos años yo en una conversación que tuve con gente en mi entorno se dijo en esa conversación ¿te puedes creer que he pedido X porque no puedo ni salir de casa con cómo están las calles y la persona después de haber aceptado el pedido ha visto la cuesta que hay para subir a mi casa y ha dicho sí hombre no me voy a arriesgar y ha cancelado el pedido y se ha ido qué poca vergüenza y yo qué poca vergüenza vete tú cálzate y vete tú a por vete tú por los nuggers del mcdonalds ve una persona que va en bici y ve rollo que tuve calle es así de empinada y dice tío lo mismo al lado y debajo necesito rollo seguir trabajando lo mismo me da un accidente quién sabe si esa persona está sin papeles en una de estas cuentas falsas autónomos donde hay 4 o 5 riders metidos dentro del mismo perfil o sea esa persona vio que no debería de arriesgar su situación personal y dijo cancelo y ya está jolín estaba ahí mirando la aplicación faltaban solamente 5 minutos para mis nuggers con salsa barbacoa y me lo cancelan gilipollas pues una estrella pues es un clasista de mierda así te lo digo es que la madre que me puto parió vete tú por tus putos nuggets me pone muy mala hostia no puedo yo nunca doy propina no me gusta el concepto de pagar de más si es un servicio excelente que me quedo boca abierto no me sentiría reacio a dar pero es que me parece que dar propina por defecto cuando el servicio simplemente cumple es pagar de más estoy pagando por el servicio y normalmente el precio ya es caro de por sí claro pero ahí ya depende un poco de tu nivel adquisitivo Raúl si eres una persona que de normal está rollo como tirando a baja es decir cuando sale cuando hace cualquier cosa es como que ya está pagando un poquillo de más ya está pagando un poquillo un poquillo extra y luego después cuando te das ese gusto de decir voy a salir y voy a hacer lo que sea ya es como que es más caro incluso puedo entender que ahí no es plato de buen gusto pero estamos hablando de alguien que de normal se lo puede permitir que está pidiendo que está saliendo y tal porque de normal se lo puede permitir entonces pues eso yo incluso incluso cuando voy rollo a un restaurante si veo que me han atendido bien y es un menú del día o algo así cuando voy a pagar le digo dice ah dos menús del día han sido 10 euros son 20 le digo cóbrate 21 y le digo cóbrate 21 como diciendo es euro extra la propina o sea ya te digo que cero problemas pero estamos hablando de un restaurante que un euro más un euro menos a mí no me hace una diferencia pero pues si he tenido un buen servicio pues sí por ejemplo fuimos al sushi este Rousy y yo para descubrir sitios nuevos en el pueblo y encontramos uno muy bueno nos trataron súper bien había cosas que estaban fuera de carta pero como las que queríamos en carta no estaban nos intentaron hacer el cambio nos pidieron permiso lo trajeron trajeron un poquito más por haber pedido algo pues en ese caso le dije oye ¿cuánto ha sido? no sé cuánto y dije cóbrate un euro más y se cobró un euro más y ya está porque entiendo que ha sido un buen servicio ha habido otros momentos donde he ido a pagar un menú del día el menú del día era deleznable y he dicho pues no voy a pagar más porque no me parece que el servicio haya sido bueno y no lo pago y ya está pero eso lo de las propinas el que contrata un servicio con un precio acordado tiene la responsabilidad de pagar un con un precio acordado tiene la responsabilidad de pagar un sueldo aparte en lugar de luchar contra la injusticia de la explotación teniendo que asumir la culpa y normalizando que sea el cliente el que pague su sueldo entiendo compañero nadie está diciendo eso nadie está diciendo eso estamos diciendo que en caso de que alguien te haya dado o sea quiero decir lo voy a decir lo voy a decir y no es no es por ti o sea es el primer mensaje que pones no quiero que empecemos con mal pie ni nada de esto ese comentario que has dicho lo entiendo tremendamente clasista lo entiendo porque es estoy de acuerdo contigo estoy de acuerdo contigo se cayó algo estoy de acuerdo contigo en la base en la base de tu argumento estoy de acuerdo contigo es decir yo he hablado con un restaurante yo he hablado con tal yo he hablado con no se cuantos hemos acordado un precio y como hemos acordado un precio ese precio es X así que voy a pagar X pero luego después la persona que obviamente se está llevando la parte untada de mierda dentro de este palo no puede conseguir más dentro de lo que está haciendo podríamos salir a la calle manifestarnos cambiar el sistema que el empresario cabrón deje de quedarse con la plusvalía que los agricultores se les pagase bien por la pieza que todos fuésemos muchísimo más ricos y etc podría pasar ¿va a ocurrir? no no va a ocurrir él es el capitalismo acostúmbrese entonces en ese momento lo único que puede variar la situación de la persona que tienes delante que probablemente sea un sin papeles es que ese euro que tienes el bolsillo decida dárselo o no dárselo que es un pensamiento más revolucionario un pensamiento menos clasista un pensamiento más solidario un pensamiento más de decir voy a intentar que esta persona lo pase un poquito mejor decir empresario hijo de puta no sé qué tal o darle un euro al rider que tienes delante o bueno si me preguntas a mí es no pedir es directamente no consumir este tipo de cosas que si de lo que estamos hablando no es del 15% del 25% como en Estados Unidos que a lo mejor te compras algo de 10 pavos y tienes que dar 2,50 por cada cosa que estás pagando extra que entiendo que es una barbaridad no estoy hablando de eso sino que de lo que estamos hablando es de un euro que está en tu bolsillo o está en el bolsillo de la persona que te ha traído el puñetero el puñetero pedido un sábado por la noche lloviendo llega a tu casa tienes un euro el bolsillo y decides no dárselo porque dices no es mi responsabilidad que el empresario hijo de puta esté explotando a este señor pues a ver no es tu responsabilidad pero estás tomando una decisión con ese dinero a lo mejor es algo que a ti ni te va ni te viene pero 20 personas como tú esta persona significa que tenga un mejor plan de móvil para hablar con su familia o cosas de estas que obviamente pues no va a tener porque hay gente o sea entiendo lo que estás diciendo y por eso digo que estoy de acuerdo contigo en parte el hecho de tener rollo que el hecho de tener que pagar yo una persona porque el empresario hijo de puta no esté pagando correctamente a la persona me parece una barrabasada pero de lo que estamos hablando no es rollo de deberíamos nosotros como los gringos pagar un 25% por tal para que los camareros estén un poquito mejor no los camareros se les debería pagar mejor y ya está pero pues bueno es lo que es cuando estás en camarero ya sabes que parte del contrato te lo van a dar en negro si es que no te lo dan todo que vas a trabajar más horas de las que tienes que trabajar por X y que pues al final es un servicio que es una mierda todo el mundo no hay nadie que esté trabajando feliz en hostelería es lo que es pero en el momento en el que no estamos hablando de un 15 un 20 un 30% sino que estamos hablando de pedir un take out que alguien venga rollo a altas horas de la madrugada con el clima en contra y decidir darle un euro no darle un euro si decides que no le das un euro y tu justificación es empresarios hijos de puta a ver estoy de acuerdo en el mensaje que me estás transmitiendo pero en este caso la decisión personal es no es como si yo paso por delante de una persona que está en una situación de necesidad que siempre si tengo dinero les echo unas monedillas dentro de lo que sea y lo que me viene a la cabeza nada más ver a una persona de estas es en este país no debería haber gente con pobreza increíble voten codos ¿no? o sea es que pues está muy bien hay gente desplazada hay gente con pobreza no debería ser tu responsabilidad el pillar a esta persona sacarla de la calle darle un sitio darle un trabajo no debería ser tu responsabilidad el estar moviendo subsidios para gente rehabilitación para peña que le haya pasado mal que le haya perdido todo tal no debería ser tu sitio pero en este caso hay una decisión que puedes tomar que es los 0,60 que te han sobrado del café de Starbucks que te acabas de comprar que ha costado 5,30 ya me jodería pagar 5,30 por un puto café pero los 60 céntimos que te han sobrado en el bolsillo para quien van a ser más útiles para esta persona que va a dormir en la calle hoy y que llevo durmiendo en la calle los últimos 8 años y que lo único que quiere es pedir a la puerta un McDonald's para con algo de suerte poder meterse para llevarse un poco de alimento dentro de la boca o en tu bolsillo si decías que en tu bolsillo está muy bien yo no hago juicios de valor a lo mejor vienes de un sitio en el que cada euro cuenta necesitas rollo mirarlo para ti o sea yo no hago juicios de valor cada uno sabe cuál es su situación pero si tu situación es la de que te lo puedes permitir pero simplemente no quieres compartir eso y la forma de decir no quiero no es decir no quiero sino es que no debería ser mi responsabilidad porque el gobierno no sé qué porque estamos de acuerdo estamos de acuerdo que el gobierno debería hacer algo con la epidemia de pobreza que tenemos en todos los sitios y no minimizarla como hemos visto que han hecho muchos dirigentes del PP dentro de Madrid pero en este caso pues bueno creo que ahí es una decisión de caridad personal que pues la recompensa o sea la recompensa la conversación deberías ir entre tú y ti mismo no deberías no debemos decir aquí ¿sabes? en plan vamos a cambiar las cosas a la mierda el sistema simplemente por no darle 60 cochinos céntimos una persona que está pidiendo en la calle un sin papeles creo que es un término más feo no intencionalmente peyorativo que he escuchado un inmigrante ilegal Dios mío me ague de la risa se les llama así o sea es quiero decir la forma en la que te refieres a un inmigrante sin papeles es un sin papeles porque si dices un inmigrante ya tiene otras connotaciones que es que viene de África que viene aquí a sobrepasarse con mujeres mientras dice a la bar entonces pues insisto puedo entender que desde el otro lado del charco suene como muy mal pero realmente es la forma en la que te refieres a alguien que está trabajando y no tiene papeles a mí me pasa cuando salgo de casa de mis viejos es una zona turbia que todos los subers me cancelan al igual me toman el viaje y le doy propina ¿por qué? porque si no no tendría que tomar el tren un colectivo de tren y llegar caminando a la puerta de mi viejo entendible entendible hace el primer comentario si no era mi intención si parece hey gracias por responder y explicar no 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 nada nada para nada o sea lo último que querría es que yo que sé que el primer comentario tengamos una discusión no es vamos de nuevo para nada para nada a mí esto solamente quiero que se entienda lo que estoy diciendo que cuando estoy hablando de la decisión personal sobre una calderilla que para ti no es nada pero para otra persona puede ser mucho y decir no quiero aportarla que es perfectamente válido no es tu responsabilidad solucionar los problemas del mundo que me parece una excusa muy pobre el decir es que el sistema funciona mal ya el sistema funciona mal pero si hay gente que se cae por la alcantarilla del sistema y no queremos hacer nada y lo único que decimos es esto del sistema eso es una dispersión de responsabilidad del libro para qué le voy a ayudar yo si le va a ayudar más gente o para qué le voy a ayudar yo si le puede ayudar todo el mundo claro si todo el mundo piensa eso nadie ayuda a la otra persona o peor si está así es porque se lo ha ganado que eso también es la típica ¿no? si está así si está en la calle es porque de seguro es un delincuente y un drogadicto la gente de bien no acaba en la calle que esa sería la esa es ya vamos no estoy ni entreteniendo esa conversación yo creo que sería tener más conciencia de clase marcarnos un Mao Zedong y acabar con los empresarios y terrateniente no solo facilitarle al gobierno el trabajo de ignorar la precalidad del proletario con limosnas a la gente pero insisto que yo puedo estar de acuerdo con ustedes en que la plusvalía de lo que se queda este tipo de cosas tener un rider que te lo haga todo lo más barato posible si hay una cuenta que sabes que funciona bien y hay una cuenta que funciona mal porque hay cinco personas trabajando entre la misma cuenta pero cobran menos y se quejan menos porque se quejan ya más inmigración a esta clase de historias los pillas a ellos porque hay que sobrevivir o sea yo entiendo de dónde me están viniendo que si hubiese la posibilidad de cambiar el sistema para que esta gente no estuviese desplazada eso sería lo ideal antes de nosotros tener que estar haciendo reparaciones a la peña que desde el otro lado está simplemente intentando sobrevivir yo entiendo que es no es nuestra responsabilidad el cambiar las cosas o no cambiarlas yo lo entiendo pero lo que estoy hablando es de un gesto lo que estoy hablando es cuando llega el momento en el que tienes la posibilidad de dar ese gesto y no lo das ¿por qué no lo das? no lo das porque no te sale de los huevos no lo das porque tal no lo das por no sé cuántos o no lo das porque dices no es que realmente la responsabilidad debería de ser el estado claro es que ahí no lo sé personalmente trabajé como salonero en un hotel en el sector de eventos durante 6 meses en esos 6 meses atendíamos principalmente empresas bastante grandes en el sur de Chile y gracias al poder adquisitivo de estas cada evento en el que yo trabajé y el resto de trabajadores recibimos propinas y bastante buenas lo que a mí me ayudó mucho a entrar en la uni pero ahora que estoy en la uni hay veces que apenas puedo permitir pagar propinas pero cuando puedo no me la pienso y las doy está muy bien está muy bien está muy bien está muy bien Linz a veces pareces muy enfadado no no de verdad no estoy o sea no insisto si hay si se está notando fricción desde mi lado es porque estoy entendiendo que he puesto un argumento sobre la mesa que es estás pidiendo un servicio de servidumbre con otra persona que entendemos que tiene un precio que entendemos que tiene un tal y en caso de que esa persona haga un trabajo especialmente bueno o en caso de que las condiciones meteorológicas no sean las propensas y aun con todo tomes el servicio creo que es menester el hecho de darlo porque esa persona está haciendo un extra para un trabajo por algo por lo que tú ahora mismo pues tienes que hacerse una relación de servidumbre por poder pagar a cambio de un servicio en este caso ustedes creen que hay que pagar propina que no hay que pagar propina la persona del vídeo está basada en enfadarse la persona del vídeo es un exagerado ¿qué es lo que opinan ustedes? ¿cómo funcionan en sus trabajos? ¿cómo funcionan en sus eventos? ¿cómo funcionan en sus países? ¿cómo funciona en su cultura? y estamos rollo hablando de una especie o sea he puesto muy claras las reglas del juego estamos hablando de Raiders estamos hablando de gente que trabaja en cuentas que ya sabemos que son precarias estamos hablando de gente que de normal trabaja y está desplazada socialmente estamos hablando de gente para los que tenemos muchísimos muchísimos prejuicios movidos por poderes que ya no sabemos entonces estoy como poniendo unas reglas del juego muy 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 obvias y si alguien viene a contestarme diciendo es que tenemos que hacer como mausetún y matar a todos los caseros porque así será como recuperemos las cosas digo pues compañero está muy bien pero desde mi punto de vista creo que he puesto las cosas muy sencillitas y estás deflectando porque eres un agarrao y no quieres darle 60 céntimos a una persona por haberte llevado unos nuggets con ketchup una vez para un fin de semana que te parecía darlo y yo creo que el problema está en que cuando decimos que tenemos un comportamiento que es machismo interiorizado un comportamiento que es racismo interiorizado un comportamiento que es transfobia interiorizada un comportamiento que es clasismo interiorizado hay mucha gente de izquierdas a la que le quema a la que le quemas como pero si soy de izquierdas pero si soy el bueno yo no puedo tener si quiero decir yo me he leído el manifesto comunista dos veces yo no puedo tener eso que dices de clasismo interiorizado solamente podría tener clasismo interiorizado una persona que no tenga conciencia de clase y yo tengo la mayor de las conciencias de clase ah pues no veo que tus acciones tal ah no claro porque esa es responsabilidad del empresario él es el hijo de puta entonces digo compañero me parece que has hecho una línea en la arena en el que todo lo que está a la izquierda de mí son buenos y todo lo que está a la derecha son malos y cada vez que hay algo que dependa enteramente de mí no es responsabilidad de los otros así que que ellos se apañen que es siempre o sea me parece me parece un poquito me parece un poquito deflectar sinceramente me parece un poquito deflectación e insisto no lince es que tal es que no quiero pagarlo está muy bien pues no lo pidas o sea no lo pidas tan fácil como eso ay que voy a comer vas al supermercado compras algo precocinado y te lo haces en una fridora de aire o en el horno o en el microondas lo que quieras es que no sé ingresé un camarero nos miró mal porque no le dimos propina la verdad es que nos trataron fatal ya que queríamos ir dentro del local en vez de terraza para no pagar un posible extra si la gente no paga o sea no os trata bien si os da un servicio de francés y no dais propina me parece muy bien la propina no debería darse por un servicio mediocre insisto las reglas del juego que he puesto están muy claras vamos a pedir que tú te pides algo el sábado o el viernes donde hay mucha gente a la carretera es de noche llueve y aun con todo estamos tal hemos hablado del pijo que está en el centro de Madrid que está cayendo el diluvio universal y que se pide un mcdonald's y luego después le da una propina mientras lo graba para denotar a todo el mundo lo buena persona que es cuando tiene muchísimo muchísimo dinero y probablemente sea la primera propina que da en su vida estamos diciendo que eso es clasista e hipócrita es lo que estamos diciendo las reglas del juego están tremendamente claras pero tremendamente claras si la respuesta de esto es ay Mao basado y Stalin más digo vale pues estamos deflectando está muy bien que insisto es una zona perfectamente válido es perfectamente válido pero es una deflectación estamos deflectando como el otro día el otro día estábamos hablando estábamos hablando de lo de la bolsa y vino alguien y me dice técnicamente si le metes dinero a la bolsa no eres de izquierdas porque claro estás rollo ahí metiéndole dinero estás aumentando la capitalización de las empresas y las empresas están quedando con la pluralidad de los empleados así que eres otro para si tomas del sistema que lo estás utilizando para nutrirte ergo no sé cuántos y es como ¿qué hago? ¿cambio el sistema o intento rollo invertir para tener acceso a una pensión? yo lo que quiero es tener acceso a una pensión así que si hubiese otros medios con los que poder acceder a una pensión o confiarse en mi país para que me dara una pensión pues en ese caso lo haría pero como no puedo pues en este caso recurro a esto porque al final pues es lo que es ¿no? porque yo esa justificación sigue siendo una justificación de mierda pero la mía en este caso no es una justificación de mierda es que insisto no quiero hacer un falso paralelo pero al final estamos hablando de lo mismo estamos hablando de dinero que está en tu bolsillo o que no está en tu bolsillo técnicamente desde mi punto de vista yo no tendría que amasar más dinero por el hecho de amasar más dinero si tuviese un gobierno que supiese que va a poder pagarme las pensiones una vez yo no esté en posibilidad de trabajar como no me fío y estoy viendo las barbas de mi vecino cortar estoy poniendo las mías a remojar y la forma de poner a remojar mi dinero teniendo en cuenta que ya no tengo ni más tiempo ni más posibilidad de trabajar en nada adicional pues es coger parte de mis ahorros y meterlos en un sitio donde me dé una serie de beneficios sobre esto no porque ya hiciste la cosa mala lince pecado mortal te vas al infierno está muy bien pero cuando o sea porque no vale esa justificación desde mi punto de vista pero sí que vale la justificación de lo otro cuando es una moneda es lo que me llama la atención en hostelería siento que hay que ser algo más laxo con la calidad del servicio como persona que trabajo un tiempo de cara al público todo ligero gesto de amor es poco yo insisto que soy siempre como súper súper comprensivo entiendo si alguien me da un mal servicio pienso estaba teniendo un mal día o algo así o sea ya es raro ya es raro que yo me levante y le diga algo a alguien cuando estoy en hostelería porque entiendo que hay días de mierda que a lo mejor esa persona está cubriendo un turno o una baja y lleva trabajando siete días en esas condiciones o sea yo me hago cargo yo me hago cargo de qué es lo que es y ya está pero sí que es verdad que pues bueno si una persona me da mal servicio pues no le voy a dar propina encima no le voy a dar un premio ya que lo ha hecho mal pero sí que es verdad que intento ser muy comprensivo con la gente que trabaja en esto porque sé que el sector servicio siempre es una putísima mierda cambiando un poco el tema pero aprovechando el tema de matar caseros se ha olvidado ya que si no se lincha a los responsables del desastre de Valencia no se va a linchar a nadie nunca yo estoy un poquito de acuerdo estoy un poquito de acuerdo ni que sea el presidente que dijo que no pasaba nada y luego después sí que pasaba ni que sea tendría que salir a dar explicaciones porque eso de decir no pasa nada y luego borrar los tweets es decir un puto miserable de muchísimo cuidado a lo mejor estoy muy alejado de estos mundos no sé yo cuando quiero algo voy a por ello pero creo que la mejor propina es volver al sitio yo tengo una pizzería de confianza donde pido pizzas caseras y saben que por un buen servicio siempre vuelvo sí si tienes también rollo como esa sensación de que vas una vez a la semana eres un regular todo eso pues también es dinero que traes al negocio está nice no estamos hablando justo de eso porque no estamos hablando de apoyar al mediano pequeño o mediano negocio en lugar de ir a una franquicia o cosillas de estas pero que a ver que la franquicia al final es un franquiciado que también tiene que pagar a sus empleados pero eso es lo que quiero decir pero eso estamos más hablando de cuando alguien está en una situación de servidumbre contigo por cómo funciona el sistema de hasta que dónde podemos delimitar la línea del clasismo esta clase de historia tiene razón Lince pero eso no le quita lo basado a Mao Lince meterle dinero a industrias armamentísticas chinas esas les venden a Irán y estaremos en el lado correcto de la burbuja no quiero meterle nada de dinero a nada que tenga que ver con armas compañero nada está el nivel de que si tienes un smartphone no es de izquierda pésimo argumento ya esta también esa también un poco no es que tal ya no sé cuánto es como bueno pues en ese caso a no ser que compres rollo un un iPhone de hace cinco años de segunda mano para salvarlo de un vertedero o algo así en ese caso tú también le estás aportando capital a la empresa chunga que bueno es lo que es el sector de servicios mata el alma lo peor es que los van a volver a votar hoy con la gente hoy con la que estaba cayendo mercadona obligó a los trabajadores a trabajar mientras ellos caminaban entre escombros y muertos aparte de eso también obligaron a poner a medias para dar la sensación de urgencia por falta de producto y que la gente compraba más que hijos de puta dios mío yo no soy una persona violenta pero el roig una guillotinita así rapidita lo mismo ¿sabes? enseñas así la cabeza para que la vea el pueblo todo el mundo grite hubo gran regocijo dios mío de mi vida qué horror es broma es broma por si acaso no ha quedado claro es broma es broma yo soy de los que creen que no somos responsables de las cosas que suceden en nuestra sociedad creo que le debemos a la sociedad al igual que la sociedad nos debe por eso comparto mucho el sentimiento del ver la izquierda de España traicionarlos y también el ver al proletario separándose por nimiedades entiendo tu punto pero creo que incluso con los problemas más pequeños es importante tener una visión amplia el clasismo es un conflicto de lucha de clases saludos desde Honduras estoy completamente de acuerdo de la misma forma que el racismo es etc etc lo hemos dicho no estamos hablando de eso no estamos hablando Xenia y sí que está muy bien no quiero rollo ponerme a discutir del sexo de los ángeles solamente he dicho si tú tienes una calderilla que no te va a mover el piso y la otra persona en una situación de desplazo social sí que le va a mover el piso y la decisión es de dar o no dar cuál es la decisión correcta en este caso cuando estamos pagando ¿qué es? ¿es caridad? porque la otra persona es como si estás dando una limosna se ha ganado ese servicio y por tanto aprovecha o sea es que si estamos hablando de una situación de take out en el que estamos hablando de alguien que viene alguien que tal le hace una propina no le hace una propina esta clase de historias y estamos hablando de que no deberías nunca sentirte forzado a esto sentirte forzado a lo otro porque el problema es sistémico que viene del capitalismo no sé qué no sé cuántos por esa regla de tres no deberías de pedir este tipo de servicios porque cuando pides este tipo de servicios no solamente estás capitalizando al empresario cabrón que está explotando a esta persona sino que además estás siendo tú la rueda o sea este servicio está porque la gente los paga no porque la gente por si acaso alguna vez una emergencia no o sea eso está y eso seguirá estando porque la gente lo utiliza constantemente pero constantemente entonces ¿no es peor ser parte de la rueda? no entiendo hemos estado comentando en casa esta mañana y llegamos a la conclusión de que no solo tiene que dar explicaciones el presi sino el equipo de asesores de gobierno que le dijeron que no pasaba nada porque varias agencias remeterológicas llevaban avisando una semana el presidente que sigue sin elevar el nivel de emergencia para que pueda entrar el estado a ver si Perro Sánchez coge el mando por sus cojones y lo seguimos llamando dictador y renunciamos al constitucional como la pandemia después nos toca el vídeo de la URSS es verdad es verdad nada más empezar el cinema toca el vídeo de la URSS está bastante guay la verdad está bastante guay vamos a empezar vamos a empezar vamos a meterle vamos a meter típico centrista no quiere que ejecutemos a alguien en la plaza pública típico centrista es lo que es es lo que es ya lo siento siempre puedes jugar la carta de que estaba roleando cuando se llame la audiencia nacional esperemos que no esperemos que no pero bueno está muy bien está muy chachi creo que creo que creo que ya está creo que he dicho todo lo que quería decir con el tema es una conversación que estimo que es incómoda es una conversación que estimo que es que es interesante donde pueden chocar visiones muy diferentes pero creo que eso es lo que le hace interesante porque habrá gente que lo vea desde el punto de vista de estar perpetuando al empresario cabrón pero sigue perpetuando al empresario cabrón y simplemente justificará lo suyo de que como él es también más carne picada que han metido en el engranaje es esto o no comer a pesar de que habrá otras personas exactamente con las mismas creencias que por no abrir la aplicación tendrán comida precocinada o lo que sea y ellos dirán que él es el tal porque al final la izquierda nos gusta mucho este juego de señalarlos unos a los otros y rasgarnos las vestiduras a ver quién es el más quién es el más basado por otro lado tenemos la gente que pensará que es caridad y que dar caridad es incluso condescendiente para la persona que viene y luego después peña pues que no lo entenderá como un conflicto de izquierda versus derecha o no lo entenderá como un conflicto de servidumbre contra mi membresía de pagar sino que lo entenderá como una cuestión humana yo estoy en una yo estoy en una situación en la que por lo que sea estoy en una mejor situación económica que tú y me viene bien que alguien me dé este servicio para no tener que perder yo este tiempo porque el tiempo que no estoy utilizando ni a por eso es tiempo que me permite generar más capital ergo compartir parte de ese capital de forma con una propina puede ser la forma en la que equilibro esto para que en esta relación en esta transacción económica que tenemos entre tú y yo equilibre un poco la plusvalía que se está llevando en este caso mi seguir picando código como programador o lo que sea a lo mejor ventilándome 25.000 anuales versus una persona que está de rider que no llega al salario medio o que a lo mejor está currando en negro para pues que esa persona cuyo tiempo es mucho menos valioso que el tuyo pues consiga un poco consiga un poco esto por encima esa es donde creo yo que está la situación adecuada y ahí es donde yo entiendo las propinas el hecho de poder pagar a alguien que está en una situación de servidumbre y que está haciendo un trabajo que a ti te costaría dinero el no hacerlo así que equilibrar un poquito eso con una propina creo que es lo suyo o directamente el hecho de que alguien te dé un servicio excepcional y quieras pagar un poco más para agradecerlo y entiendo que ignorar tanto una como otra es una actitud clasista ahí es donde está eso es lo que yo he dicho así es como yo pienso este tipo de cosas no entiendo que sea contestable para la persona que entra no entiendo que sea una limosna entiendo que es pues lo que es si quieren venir rollo aquí a discutir el sexo de los ángeles no es que bajo este bajo este capitalismo imperialista ha traído por no sé qué no sé cuánto pues está muy bien pero desde mi punto de vista a pesar de que podamos sentarnos a debatir todo lo que quieran voy a seguir pensando exactamente lo mismo no lo voy a decir porque no lo voy a verbalizar quiero ser una persona educada y no lo voy a decir pero dentro de mi cabeza aquí dentro lo voy a pensar exactamente igual este tío es una ratilla es un rata es un rácano que le encanta meterse con el empresario lo que sea cuando esté intentando mirar por aguantar el negocio alguna cosilla de estas pero realmente ha trazado una línea en la playa y todos los que están de mi lado son los buenos y todos los que están del lado contrario son los malos y a lo mejor esa persona es un programador que se ventila sus buenos 19 empiezan en 19 19 anuales madre mía se ventila sus buenos 19 20 24 30 no sé qué al año y la otra persona es un barpaco que lleva 40 años abierto porque lo abrió su padre que está hasta aquí y que está mirando desde dónde puede cortar cualquier cosa pero cualquier cosa porque no llega a fin de mes y está empezando a endeudarse y de todas formas como la otra persona es la que ha aprendido y la otra persona es la que está con ese negocio él es el malo y es el hijo de puta que se está quedando con todo mientras tú estás comiendo nuggets en tu casa él trabajando riendo así mientras no compartes nada con nadie insisto en este caso está muy bien y entiendo todos los problemas sistémicos de los que hemos estado hablando pero a mí me parece que esto ya es una cuestión que es humana y esa cuestión humana es utiliza el servicio al restaurante que favorece jamás al restaurante no a una aplicación descentralizada si hay alguien que viene a tu casa que te está dando un servicio en una situación en la que te está dando un servicio por encima intenta darle algo no te digo que para darle 50 céntimos dale algo tío dale lo que sea le das algo porque si todo el mundo que dice ay cómo le voy a dar 20 céntimos le diese 20 céntimos cada o sea vamos a lo mejor cada día estaría ganando 5 pavos más si esa persona cobra 5 euros la hora pues coño es como una hora gratis ¿no? entonces pues eso no hay gestos pequeños es un poco a donde voy pero está muy bien ya está no quiero sin más para seguir echando mierda a la hostelería yo con 17 años y me ocurrió meterle algo tipo McDonald's para empezar a trabajar tengo bastante empatía con la gente que curra de ello pues al yo ser menor de edad y con permiso de mis padres no estaban obligados a pagarme el mínimo me pagaron un cuarto del mínimo trabajando igual que el resto wow dejen de darle cuerda al lince que nos quedamos sin nos quedamos sin este tema vamos al cinema vamos al cine